Participar, ver viejas caras conocidas, de la septiembre hace ya algunos ayeres que... No vamos a decir cuántos, pero hace ya algunos años. Y bueno, encantado, encantado de celebrar estos 100 años del equipo de mis amores. Y bueno, participar con ustedes en este programa. Oye, una de las relaciones más fuertes que hay entre el América y el cine es el chanfle. No, esta película de... Creo que algo ha marcado muy fuerte. Hay algunas otras películas en las que se han abordado de forma muy indirecta, como el uso de la estadio Azteca, todo este asunto. Y el chanfle 2. El chanfle 1 y 2. El chanfle 1 y 2. Pues nada, ¿cómo se ve este cuadro del América en su centenario? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, para mí América es más que un equipo de fútbol, digo, esto lo digo con toda la sinceridad. Sabemos la importancia que tiene este deporte a nivel mundial y en México no se diga. Realmente creo que para los aficionados americanistas el cumplir 100 años, el ser parte de... Solamente cuatro equipos en México tienen esta cantidad de años. ¿Cuál es el Pachuca? El Pachuca, que es el primero, tiene 115 años si no me equivoco, el Pachuca. Este, bueno, el primero de los que están ahorita en primera división. El Guadalajara. Dices Guadalajara. Guadalajara y digo así como... Me debieron tener una expresión de... ¡El Guadalajara! Tienen las chivas, las famosas chivas. El Atlas. De hecho este año cumplen, si no me equivoco, tres equipos centenario, ¿no? Que es Atlante, América y Atlas. El Atlante. El Atlante, bueno, lamentablemente está en la segunda, bueno, primera división. Ah, o Liga de Ascenso. El Atlas que para allá va, digo, esperemos que no. De a mí el Atlas es un equipo que me cae bien. José Antagonista de Chivas, que es un poco también. Y el América, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo con toda esta parafernalia que encierra el equipo por el tema mediático, específicamente Televisa, pues tiene una relevancia mayor, ¿no? En la afición mexicana en general y para mi muy humilde punto de vista del fútbol mexicano. Yo como aficionado, bueno, estoy muy contento por celebrar. Yo tengo 32 años, tengo 27 años, si no me equivoco, siendo americanista. Híjole, ¿y no te arrepientes? Creo que así, lo que lo mencionas, es una de las decisiones más interesantes. ¿Por qué? Porque toda mi familia es chiva. Mira. ¿Por qué te pones que tú por acá? Ahora sí que te saliste del rebaño. Exacto. Tal cual me salí del rebaño. Mi familia, bueno, estaba compuesta por mis padres y una hermana mayor. Los tres son chivas, me intentaron como jalar de ese lado, pero afortunadamente uno tomó el camino de bien. Oye, hay que aclarar también, ¿a qué equipo le vas, Arturo? Yo, mira, igual que a Andrés estoy orgulloso de irle a los Pumas. Yo tengo también 32 años y desde que tengo memoria le voy al mejor equipo de México. A la fútbol. No, pero hablar de América a nivel ya popular fuera de fútbol también es, bueno, es un tema recurrente en lo mexicano, ¿no? O sea, aunque no te guste el fútbol, sabes que tienes que odiar a la América. O sea, si te gusta el fútbol, tienes que odiar a la América, ¿no? O sea, si es un tema recurrente de, ah, eres americanista, ah, eres chinga... Chinga, ya sabes, ¿no? Todas esas cosas. La paga es a la América. Exacto. O odias a la América o lo amas, aunque no te guste el fútbol, ¿eh? Sí, claro, claro. Es impresionante hasta qué punto puede llegar, culturalmente hablando, la pasión o los comentarios. Es impresionante.